Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Chris Kodek y traemos noticias malas el día de hoy. Estoy muy triste. El día de mañana, 3 de octubre del año 2019, existían los hermosos rumores de que iba a caer un meteorito. Mucha gente dirá, güey, ¿pero por qué dices que queremos sus rumores? Güey, güey, es el fin del mundo, güey, por favor, güey, basta, no hables de cosas así. O sea, a nuestra generación, lo que más queremos en la vida es morirnos. Para nosotros, ¿de verdad? Sería lo más bonito y hermoso que nos pudiese pasar en la vida. De verdad, de verdad. Hablando por todos ustedes, yo sé que sí. Pura mierda. Pero bueno, hace meses que esa noticia salió de que la NASA ya había dicho que era mentira. El meteorito no va a estar ni cerca de pasar por aquí. Pero hoy es un día excelente para hablar de memes y de las cosas que pudiéramos hacer si el meteorito cae. Por ejemplo, aquellos que aún no se le han declarado a la persona que más les gusta, hoy podría ser ese gran día. A todos aquellos que tenemos muchas deudas, podría ser ese gran día donde morimos y pues ya no las pagamos, ¿no? Ya no importa. Cualquier cosa, hoy sería un buen día para morir. La verdad sería algo muy lindo, pero lamentablemente no va a pasar. Todo es tan triste, o sea, la vida es muy triste, el universo está cambiando. Piénselo bien. Travis Scott y Kylie Jenner terminaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Saiga, aprovecha la oportunidad y va sobre ella. Bien ahí, crack. Bien ahí, crack. ¡Ah, qué locura! Tenía que platicarles, tenía que decirles sobre el meteorito. Estoy muy feliz de eso. Y por cierto, hoy sale la película de Joker. No sé si ustedes la van a ver. Me gustaría que me dejaran ahí en un comentario que piensan si lo van a hacer o no lo van a hacer. Vamos a enseñarles unos pequeños memes que me topé en Twitter. A ver qué mierda está la gente hablando. Porque pues ya cae el meteorito, ¿no? Entonces, es un buen momento. Si no me siguen, por cierto, en Twitter, yo creo que de ley es un buen momento para que me empiecen a seguir, ¿eh? De verdad, de verdad. Si mañana cae el meteorito, ¿en serio estás preparado para morir y encontrarte contigo? No lo había pensado. Imagínense si hemos cometido muchos pecados. Valimos madre. Yo por mi parte creo que me he portado bien. No lo sé. Tal vez se iría con Dios y le diría. Oye, pues fui una buena persona, creo yo. Algo tengo que haber hecho bien, ¿no? Cuando mandaste toda la mierda, pero despiertas y el meteorito no cayó. Hay gente que podría intentar esa mierda, ¿no? O sea, no hacer exámenes, faltar a la escuela, no lo sé. Yo creo que en realidad haría... ¿Qué mierda estoy leyendo? No tenemos que preocuparnos por el meteorito porque no somos dinosaurios. Andrea Legarreta, lo mami. Digo, me gustó. Lo siento. Si mañana cae el meteorito, me voy yendo mis canciones favoritas. Sad face. Súper sad. Qué triste. Cosas tristes. Si mañana cae el meteorito, no me despierten. Sería la mamá quedarte dormido y morir ahí. Vean este video para morir felices. ¿Qué es? No, no lo estoy escuchando. No quiero saber qué es. Tres increíbles películas relacionadas con el evento. Oh, yo quería... Yo quiero ver esta. Your Name. Yo quiero ver esta. Tengo muchas ganas de ver esta película de anime. ¿Me la recomiendan? ¿Me podrían dejar ahí en los comentarios qué onda? Si alguien la ha visto. Si no, pues no. Shoo. Fuera, se hace Renato mi historia. Qué verga. Si mañana cae el meteorito, fue uno no haber coincidido al mismo tiempo de Bangtan. Oigan, ¿qué se hizo? Si mañana cae el meteorito, nos morimos sabiendo que One Direction no regresó. Oigan, a mí sí me gustaba One Direction. No sé si estaba muy pequeño o qué onda. Ah, se nos murió José José. Tú igual me gustas. Ah, cuando la chica ya se te va a declarar, te va a decir que también le gustabas tú en realidad a tu crush y cae el meteorito. Momento triste del día. Chicos, en fin, yo creo que todos estamos muy tristes por todo esto. Pero, ni modo, nada podemos hacer. Les voy a dejar unos pequeños clips de Fortnite, a los que les gusta Fortnite, a los que no. Muchísimas gracias por haber visto el video. No olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse. Si tienen Instagram, síganme, aparece aquí en pantalla mi Instagram. Estaría cool que fueran y se pasarán por ahí. Los quería mucho. Y creo que es todo. Tengo Facebook, Twitter. En todas partes aparezco como Chris Kodek. Gracias por todo, chicos. Nos vemos en el próximo video. Pórtense bien. Un beso. Bye, bye. Crackent. Perfect. Perfect. Back, 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 back to those days. I was running, 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 running in one place. Set it, 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 set it. Feel like I've been, I've been, I've been, I've been running in one place. Yeah. I've been feeling pretty good. I've been feeling great. I've been feeling how I should, how I really should. Been growing up way too fast like where is my childhood. Lyrics legendary like I am Robin Hood. Perfect. Flowing good like I am some driftwood. Doing things I said I can't wait. Others said I could. Showing up the class that I am, I try to make good. I am from the West, but I'm not talking Clint Eastwood. Yeah. I was thinking about the top two of them in my room. Creating music with some rhymes. I was feeling divine. Third place took a lot to reach the finish line. But now I'm here, love your Shakespeare. Try to talk to one on one, but motherfuckers always in her face. That's the watching down, running out of fucking atmosphere. Gucci, 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 Gucci. Baby, Robert just. He's white and he's speaking fast to see an option. Well, I get it, I get it. I feel like I'm beating a motherfucker. I want to murder that beat, but I get it, I get it. I'm spending my credit. I get it from Reddit. I read it from Reddit. I get it repetitive. I feel like I'm not feeling offended. I look at my words again. Want to start shit again. Really want to start shit again. Really want to start shit again. All of those days. I'm recruiting for phase. I'm in some ship stick where we're slaves. Venice. I'm running sick. But she's got no money to pay. As mom, she says, it's a phase. Use that in days. Eden doughnuts. SpaceX. ¡Suscríbete!